...de protección civil, esto fue lo que encontramos. Son equipos tanto de comunicación que son radios, portátiles principalmente. Según las herramientas para rescate vehicular, extinguidores y herramientas que son necesarias para trabajar con los apoyos de... Están haciendo un inventario y por tratarse de equipos adquiridos con recursos federales, aseguran que podrían presentar una denuncia por robo ante el Ministerio Público. Marcia Castellanos, Porta Informativa Azteca.